Estas son algunas de las medidas optadas por las autoridades para el partido entre Alianza Petrolera y el Atlético Bucaramanga. Encuentro que se jugará el próximo domingo en el Estadio Daniel Villa Zapata. Se le pidió a los directivos de las barras de Bucaramanga el respeto antes, durante y después de los partidos. Se estipuló que va a haber un tiempo de anticipación con el cual se les permitirá ingresar los instrumentos, pero para una revisión específica. La barra de Bucaramanga se les va a permitir ingresar algún tipo de banderas, únicamente dos, en representación del equipo y obviamente su camiseta asignante al equipo que está representando. Vamos a evitar el ingreso de mujeres embarazadas. Está prohibido el ingreso de armas de fuego, de armas contundentes. Se permite el ingreso de los niños de 7 a 12 años libremente o sin el pago de boleta. Las recomendaciones que acudan con una persona responsable. Alianza Petrolera ocupa actualmente la casilla 10 con 13 puntos y el Atlético Bucaramanga la casilla 13 con 11 puntos en el Campeonato del Fútbol Profesional Colombiano.